Música Existía gran expectación, mal que mal, es un trofeo conseguido por primera vez por nuestra selección adulta de fútbol y por ello desde temprano los hinchas hacían fila de las afueras del Coliseo de la Universidad Autónoma para poder ver y fotografiarse junto a la Copa América. Voy a conocer la Copa por fin en mi vida, que nunca la he visto. ¿Fanática del fútbol o no? Sí, 100% chilena. O sea, la foto con la Copa, foto de perfil en Facebook. Sí, Instagram igual. Hay que esperar nomás, cualquiera yo creo que quiere venir a verla, así que algo que no se da siempre y más que Chile es campeón, así que hay que venir nomás y paciencia, ¿no? Sí, estamos todos entusiasmados porque verdaderamente es un privilegio de tener la Copa aquí al frente, mirarla, antes no se podía tocar, ahora por lo menos no se puede tocar. Y esto gracias a los chilenos que somos buenos para jugar al fútbol. Es así como pasada las 10 de la mañana, la Copa hacía ingresos en las manos del alcalde de Temuco, quien junto al director de Extensión y Comunicación de la Universidad Autónoma, serían los primeros en lograr la codiciada foto con el trofeo. Bueno, sin duda muy contentos porque tenemos nuestra Copa América, agradecer a la Universidad Autónoma de Chile que nos da este espacio magnífico para poder mostrarla a la comunidad. Y también muy contentos porque, bueno, fue un trabajo de muchísimos años el hecho de llegar a tener la Copa América ganada por nuestro equipo. La verdad que sí estamos aquí en vivo y en directo desde el Coliseo Autónoma, porque la Universidad hizo un tremendo esfuerzo para traer para toda la gente de la Araucanía la Copa América. Esto que demoramos 100 años en tener, aquí está, en el Coliseo de la Autónoma, debajito de tu sed, acá está. Vengan a verla, vengan a tocarla y vengan a sacarse una foto porque esto es inédito. Nunca había sucedido que hayamos sido campeones de algo y ahora ser campeones de algo hay que mirar y tocar la Copa. Los hinchas posteriormente comenzaban a pasar uno a uno, en parejas o en grupo, para así poder tener este recuerdo. Incluso los guardias, dentro de su seriedad, no disimularon sus ganas de poder posar junto al Trofeo de las Américas. Sí, la verdad es emocionante porque hace mucho tiempo esperamos esto y esto es un sueño en realidad para... Traigo a mi hijo, a mi sobrino aquí a ver la Copa. La Copa se mira, se toca, se besa también, hay muchos que le están dando un beso. Eso es lo que vamos a hacer y estamos muy contentos y felices por estar aquí. Sí, bueno, su primera experiencia con el fútbol, así que venimos aquí acompañando a los niños para que vean la Copa. ¿Usted es feliz? Enormemente feliz y viva Chile, que bueno que estamos celebrando por fin un triunfo. Recuerda que la Universidad Autónoma también acá están vigilando, están muy cero, pero imagino que después se va a sacar la foto igual o no. Sí, para mi marido y mi hijo. Pero sonriendo sí, no tan seria. Chile Televisión también está haciendo la fila, acá va a poder sacarse la foto. Hola, Hugo Llanos. Señorita Rocío, ¿usted? Hola. Me imagino que es feliz por sacarse la foto con la Copa. Obvio que sí, aquí estamos todos del canal y nos tocó hacer filas. ¿Usted representando ahí a su familia, a su pareja, no va a poder sacarse la foto con la Copa? Cosas del fútbol. Trabajando le tocó, no pudo venir. No pudo venir, pero más tarde va a venir con el Maxi. Ya en las afueras los hinchas que llegaban con su camiseta podían disfrutar de un rico completo, haciendo así la experiencia redonda, tan redonda como Cachaña. El balón de fútbol oficial del torneo de selecciones americanas, con que la roja de todos consiguió lo que parecía imposible, dejar la Copa en casa para mirarla, tocarla, como los cientos de hinchas que hoy participaron de la Ruta de la Copa en la Universidad Autónoma de Chile.